Continuamos con ART21 Muy hermosa, tenemos a la señora Medellín y muchas invitadas acá que muy cordialmente aceptaron nuestra invitación acá a ART21TV, bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien Muy bien, fue como, todas tienen que decir al mismo tiempo Una, dos y tres Muy bien, excelente Saben que esta es la casa de ustedes, que los traen, que nos tienen nuevo para todos los artistas Qué delicia, realmente así nos sentimos Un saludo especial, un abrazo grande para los televidentes que están ahí muy pendientes de ART21 Y bueno, sí, estamos aquí llenos de belleza en este set porque están las señoras Antioquia Recuerden que el próximo 17 de mayo, 18, 18 de mayo será la entrega de bandas en la Alcaldía de Medellín Donde ya a estas señoras se les impone el registro de que son las reinas de cada uno de sus municipios Y el 27 será la elección y coronación de ese evento tan hermoso que es el que realmente de la verdadera belleza Porque no es solo una mujer que es hermosa por fuera, sino que tiene esa belleza de poder atender a su esposo, a sus hijos, a su empresa Y dedicarle un tiempo maravilloso a una fundación lindísima que se llama Amando con el Corazón Qué bueno, qué bueno Les quiero comentar a todos que él es Don Hugo, él es el organizador de este evento, de este reinado Y aquí estamos con una de las candidatas, estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros Este es un reinado en especial, me parece muy bonito, es una labor muy bonita porque las candidatas tienen que tener un hijo Además de eso también es para un fondo, entonces realmente es una obra de caridad muy bonita que se está haciendo aquí Yo quería preguntarle a Hugo, por ejemplo, que nos estaba comentando este evento que se va a realizar el 28 ¿Dónde va a ser? ¿Dónde se va a llevar a cabo? Muy bien, entonces el 18 es la imposición de bandas a nuestras candidatas Y el 28, elección y coronación en Asamblea Departamental de Antioquia, entrega de bandas Y elección y coronación en 27 Bueno, qué rico Es que estamos en Alianza Colombo-Fancesa Hugo, qué bueno que esté por acá nosotros, queremos saber de pronto que también las reinas, las señoras También que las conozcan también a Arbentino TV para que sepan que aquí en Antioquia también hay señoras muy bonitas Yo no solamente quiero que conozcan el nombre, sino que cada una hable un poquito de la experiencia que ha tenido en este reinado Entonces, empecemos por acá Bueno, buenas tardes, yo soy la señora Chigorodo Muy contenta de estar en este evento tan maravilloso que se está haciendo Gracias a Hugo y a todos los que están vinculados al evento Feliz, feliz, estamos aprendiendo cosas nuevas Conociendo gente, personas maravillosas como mis compañeras acá Unas reinas definitivamente Y pues conociendo a Hugo y a mucha más gente Y eso nos hace felices y nos llena de mucha alegría, de verdad que sí Bueno, y por acá tenemos más reinas Bueno, mi nombre es Diana Isabel Pérez Yo soy candidata por el municipio de Sonzón, Antioquia Por favor, visite Sonzón, divino Está entre los páramos más lindos de los 70 que hay en el mundo Bueno, lo más importante Sí, correcta Vamos para Sonzón Vamos para Sonzón Son Antioquia y huepucha se puede Me encanta el maíz, hay hue madre El evento, este evento no nos podemos olvidar que el eslogan es Expresión de señorío y belleza Muy buen Logan Y nosotros estamos apoyando, como dice el señor Hugo A la fundación Amando con el corazón Que lo más importante es recolectar el pelo Para luego ser transformado en pelucas Donárselos a pacientes con alopecia congénita Y con personas en tratamiento de quimioterapias Totalmente gratis Para que sepa Bueno, y por aquí tenemos otra candidata Bueno, yo soy Dora Luz Henao Soy señora Medellín Lo más lindo del concurso ha sido el apoyo social que se brinda a esta fundación Que es Amando con el corazón Es muy especial porque ayuda, como mi compañera ya lo dijo A pacientes con cáncer y alopecia Entonces es encontrar la belleza y el propósito social de esta obra, de este concurso Qué bueno, qué bueno apoyar eso porque acá en Colombia se desarrolla mucho el cáncer No sé si porque estamos en un país tropical Pero en realidad ese aporte que le están haciendo ustedes a la sociedad es muy importante ¿Y qué más? Es maravilloso Yo te quería contar que muchas veces de la señora nos dicen Usted me salvó la vida Porque cuando las diagnostican y se les cae el cabello Dicen, ya no quiero vivir Pero cuando las transformamos, las vaquillamos y le colocamos nuevamente su pelo Una peluca humana, porque es importante además que son humanas Ella dice, yo voy a seguir luchando Y la mayoría, por supuesto, siguen avante Y pues triunfan y pueden decir, bueno, salí adelante con el problema o el inconveniente con el cáncer Bueno, don Hugo, yo te quiero hacer una pregunta a ti muy especial Y es porque se te surgió esa idea de que fuera gente con cáncer Y que se les cayera el pelo y todas esas O sea, ¿de dónde nació esa idea de ayudar a estas personas? Súper, yo soy un apasionado por la belleza Yo tengo una agencia de modelos hace 30 años Alguna vez una de mis modelos tenía un contrato excelente y se le cayó el pelo Yo soy de muchas soluciones ¿Qué vamos a hacer? El contrato está y hay empresas que se niegan a muchas cosas Y bueno, entonces hay que simplemente quitar el contrato Pues la primera peluca la hicimos con una bolsa de leche Esa fue la base de la mamá de leche La mamá regaló el pelo, nos donó el pelo Y empezamos a unirlo con pegante Empezamos a unirle y le hicimos una peluca hermosísima Ella se la colocaba simplemente con una chalina Y quedaba hermosísima Y esa fue la primera peluca Ahora no las hacemos con bolsa de leche Con toda la tecnología Tenemos inclusive montado en YouTube Cómo realizar la peluca Y eso es lo que les enseñamos a las reinas A transmitir El pelo no se bota El pelo se regala Una sola peluca le puede servir a 16, 20 personas Que les va a ayudar con este momento tan difícil como es la quimioterapia Y eso es lo que les va a ayudar con este momento tan difícil como es la quimioterapia